Amarra la huev rever ahí, palo... Nie te va, Allez te vas, your a la filazo Va empezar la pira Benny Eh... Apúrate Vierto, voy a salir hoj, pero depressa la... Més Ruiz Zuni Més Ruiz Zuni, ¿qué te tiene de nuevo? Amarra la antena ahí, dale ganancia Ahí, si cuyuli, ahí, 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 ahí Sentete ahí, déjala ahí Déjala sentete ahí, no va, no la va Va a empezar a viratear ahora Dale ganancia, dale ganancia Dale ganancia Ahí, ahí, tienes la balzada Maestro, por favor, ahí, ahí Ahí está con tu otra fileta ahí Ahí, ahí, tienes la, tienes el cassette Ahí estamos Dale ganancia, dale más Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? Guachitos y guachiles en la cinturía popular De Viru, jefe de misterio de Radio Neu ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo está el ánimo? Como día viene, no huele más prendido Que parto ceco aquí vacilando todo el sabor sovical De la number one Por supuesto, la piruja, fe de misterio de Radio Neu Por supuesto, en la sala martes de Sonido A oficiador millonario casi siete Nunca paga mensualmente En los votos de oficiador Que se llama Se llama ¡C Thornt nutri 요�報os! ¡C Thornt allí! ¡Híritu, Никotem! ¡Híritu, Nikotem! ¡Ahíritu,! ¡Eatu,INGS! Edilige Nicotem Edilige Nicotem Edilige Nicotem Aristil N馨 Catarina 能 de B sole Edilige Nicotem ¡Suscríbete al canal! 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 Es que mandaron a decir de la falfana que tienen cachado que al guatón marco, más conocido como el Teta, el guatón Teta, el guatón de su casa salió así un terrible zurullo para allá para la falfana y se pitió un aspa. Se pitió un aspa y parece que perjudicó también una turbina. Entonces, porque era tan grande el desgraciado, el lulo Socía que se mandó entero duro y se pitió un aspa. Entonces ya lo tienen cachado en la falfana, que es el guatón Teta, que hay ahí en el pasaje 4, lo cacho, ¿no? Al Teta, al guatón es ordinario. Ese guatón es el guatón que tiene la cara colorada. Bueno, ese guatón, quien sabe, que está comiendo, que come pura mierda para eso, porque hamburguesa, papa frita, pollo asado, todo eso, parece que le está taponeando la guata en mierda, porque imagínense que mandaron a decir de la falfana que se mandó el terrible lulo para allá y se pitió un aspa. Entonces que le van a cobrar en la próxima cuenta. Y lo otro que le quieren decir es que si cuando le salen así de terrible, de grande, que por último que lo agarre a coliguazo o que los pacta de alguna forma, que lo agarre a palo, pero que no los mande entero porque perjudica la producción diaria en la falfana. Bueno, eso es marzo. Sí, que marzo, ¿qué posibilidad hay de que le muestre el pueta de la chico? ¿Por qué no le muestre el temita ese, el pesajo? Sí, el cara de angustia ese. El uno, por ejemplo, el uno, el uno, el uno, el uno. Por todo, mire. Estos son los llaneros de la frontera con su nuevo disco, nueva pavita, musicarro. Estupendo, estupendo, estupendo. ¿Cómo se llama esta mierda? Prisionero de tu brazo, número uno, mira. Número uno, los llaneros de la frontera. Nueva producción, musicarro, que ya está a la venta. Número uno. Número uno. Sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó, marzo? Y es alto el cassette. Tíralo, tíralo, tío. Lo vamos a marcar. Ahí está marcado, para que no lo mirateen los goles, eh. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Cámbelo, más ojo. Tíralo, tíralo, tíralo. Ahí está, ahí está. Me matas, no me muero, te atrodejaré una careta. Tíralo, 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 tíralo. Oiga, no es la cagada, que se nos va la sintonía. ¡Ah, es un lucho! ¡A la gana, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! Y por favor. Eh... Y de pronto, se nos va la sintonía, se nos va la sintonía. Gracias. ¡Se nos va la sintonía, la madre!